Sí, bueno, vos sabés que estoy averiguando ahora, en este instante, a través del celular y demás, cuestiones que tienen que ver con la televisación del fútbol argentino, porque... Hasta marzo. Tres candidatos. No, a ver, eso es lo que quiero terminar de definir, porque están hablando de dos empresas, que son las que contamos ayer, y Spien, que se conoció que ofreció un poco más de 3.000 millones de pesos, Tarnay y Fox, que en principio ofrecen un poco menos, se hablan de 2.800 millones de pesos. ¿Quién fue el que dijo, pongo más de lo que ofrezcan? Estoy dispuesto a pagar más de lo que ofrezcan los demás. ¿Alguien dijo así? No tengo ese dato. De hecho, ayer te acordás que te contaba que la idea que algún dirigente me decía era presentar ofertas a sobres cerrados, abrir el sobre y observar los beneficios, y el que más ofrezca se queda con los derechos. ¿La tercera empresa norteamericana también? Bueno, a mí me parece que eso es una bomba de humo. Sí. Fuegos artificiales. Coincido, coincido. Bueno, a mí me parece, porque esa oferta de la empresa, lo tengo acá anotado. ¿Cómo es el nombre? Consor, que es una multinacional que muchas veces funciona de intermediaria para lo que tiene que ver con derechos intelectuales y de comunicación, solamente la vio una persona, Armando Pérez. Solamente la vio el presidente del comité normalizador. De hecho, dice que no la mostró porque llegó en inglés, y la están analizando, y la están leyendo, y la están repasando, pero hablan de una cifra que estremece, 5.300 millones. Entonces, a ver, a mí me parece que esto seguramente debe ser cuando vos jugás a mostrar algo que no tenés para que el otro muerda el anzuelo. O sea, que está gritando falta envidia y no tiene nada. Intuyo. Estaba en inglés, Chiquitapia la traduzco toda. La traduzco toda. Hoy el grupo, hoy la AFA está dividida en dos grupos. Y de los dos grupos me dicen, la verdad, no la vimos nunca esa oferta. Dice Armando Pérez que la tiene, que la va a mostrar, que le llegó a él, que está en inglés, que la están traduciendo. Nunca la vimos. Sí está concreto, lo de ESPN, sí está concreto, lo de ESPN. Como son tan bestias, son tan bestias, y tan bestias, que era el análisis de Chiquitapia que decía, 5.600 glóbulos blancos. ¿Qué es lo que era ahí? Ah, no era eso. Pensaron que era una oferta. No, pero vos te lo tomás como broma. Y hoy están todos, ¿sabés qué? Están todos locos. ¿Cómo que llegó una oferta de más de 5.000 millones de pesos para transmitir al fútbol? ¿Y la mía dónde está? 5.600 millones van de rodillas. De rodillas. Yo no tengo dudas. Por más que haya grupos interesados en que sea ESPN y hay otro grupo interesado en que sea Turner... Hoy día de la mañana fueron todos los mafiosos. Con el culo lleno de manteca. Haga lo que quieras. ¿A dónde se pone? ¿A dónde le ponemos? Entonces, estamos intentando confirmar de manera oficial, porque solamente, insisto, fue una comunicación interna de AFA, de Armando Pérez, presidente del Comité Normalizador, hoy, entre comillas, presidente de la AFA, a los demás dirigentes, cuando le dijeron, bueno, che, nos juntamos con ESPN, nos fue bastante bien, nos juntamos con Turner y Fox, estamos ahí peleándola, pero puede caminar. ¿Cómo está el tema del gobierno? ¿Va a pagar la rescisión de contrato? ¿No va a dejar un peso? Y dijo, bueno, muchachos, tengo esto, pero nunca mostró nada. Entonces, yo sé que es tentador hablar de una oferta millonaria, que en muchos lados ya se empieza a publicar, que ya se empieza a averiguar quién es Cónsor, de hecho, yo también lo hice, trataba de saber quién era, qué hace, a qué se dedica. Sé que tiene las cuentas, por ejemplo, de Adidas, la cuenta de Rolex, la cuenta de Greenpeace, de Itachi, es una multinacional importante. Pero, repito, nadie la vio la oferta... Y nadie se anima a confirmarte de manera oficial, decirte, bueno, te salgo al aire y te digo sí, nadie se anima a confirmarte oficialmente que la oferta exista y que haya llegado. Es un rumor, es un trascendido, que solamente hasta ahora la tiene Armando Pérez, veremos si se concreta en las próximas horas. Ahora, yo te digo una cosa, qué truchada es esto, esto es una mentira. Yo digo que a veces también sirve para negociar, el anzuelo, el típico anzuelo, che, vos me ofrecés tres, pero yo tengo esto de ciclo, bueno, te ofreco cuatro. Vos me lo estás explicando desde que laburamos juntos y no lo entendís. El tema de la AFA, no entendís. No, que no la entienden los propios dirigentes de la AFA. No entendís qué es esto, viste, no entendís. ¿Qué venden? ¿Quién cobra? ¿Dónde va la guita? ¿Dónde está la mía? Ese es un cambio. Antes cobraba la AFA. O sea, el gobierno pagaba, ponía 1.400 millones de pesos por año y se lo daba a la AFA. Y la AFA agarraba un borrado y decía, bueno, acá hay que darle el 12% a Río y a Boca, el 8% a Raza Independiente, el 6% a Bérez. Decía, tenía una tabla de porcentajes a repartir. Ahora es distinto. Ahora la AFA se queda sin cobrar, se queda sin el dinero, va a recibir un porcentaje, lógicamente, como ente organizador, pero la plata la van a recibir directamente los clubes. No hay un paso intermedio por la AFA. No es que el club va a tener que ir a pedirle, por favor, a la AFA, che, dame la guita o adelantame la plata. ¿Y quién va a manejar que eso se haga? Bueno, está hablando esto de la conformación de la Superliga. Ahora, la guita que ha hecho los grondonas con esta. No, no le doy explicaciones a nadie. Mandá a preguntarle a Julio, che, Julio, ¿dónde está la plata? Yo escuché a los hijos que no le dejo nada. No le dejo un pello, son todas propiedades. En efectivo no dejo nada, son todas propiedades. Tiene la misma arandela en la ferretería que hace 60 años, no ha vendido ninguna. Pero todo pasa. Todo pasa. Qué caradura, no pueden decir eso, son unos sinvergüenza. Es la única ferretería que no se le conoce una factura de venta. No, nunca. Pero la plata está... Iba y decía, ¿tiene tornillo o no? No. ¿Pero cómo? Ni servido. ¿Tiene fatigue, no? No. Pero si ahí está, ¿y a usted qué cargada? ¿Qué te quiero? Para que estuve cansando, no jodas. Dice, arandela de esto, pero déjame hinchar la pelota. Ven así yo con la que tengo y voy a ver a arandela. Y yo te voy a contar 20 arandelitas. Tengo a Maradona acá atrás y voy a hablar a arandela. Haceme cagar de reza. Encima, no hay negocio más trucho que una ferretería. La ferretería te deja 18 pesos. Fuerte no le vas a dar un ticket por 18 pesos. No, pero vos podés ser que facturaste 2.000 millones. ¿Quién te cuenta la otra vez? Obvio. Obvio. Era una ópera. Claro. Cuatro, ¿cómo se llama eso? Eso que se pone en los plumeros. La... Arandela. No, no. Niple. Ah, sí. Es un nombre de mierda. Ah, sí. Tengo dos cuplas, tres niple. ¿Cuál es? 227 arandela. Es incomprobable. Nada. Es incomprobable. ¿Viste la película de Darín, la de Un Cuento Chino? Un Cuento Chino. Sí. Sí. Él contaba uno por uno los tornos. Sí, sí, sí. Son así. Y alguien les va a comprar y dice, esta cajita viene de 5. No, pero yo necesito 3. ¿Vos sabés qué? Te abro la cajita. Dame 14, te pedí. Dice, ¿y cuánto sale? No. ¿Cuánto sale la cajita? 0.75. No, pero yo quiero 3 nada más. Bueno. Bueno. 0.25. Y se pasó una hora el hijo de Dios. Y yo te voy a matar. Tenés que tener un carácter muy especial. Había una en San Isidro, en la ferretería, que vos eras un sanguán. Sí. Vos pasabas y tocabas una chicharra. En la bizarra estaban comiendo en el fondo. Claro, en el fondo. Entonces se paraba siempre un boludo en la chicharra, porque éramos 3. Se puede correr. Se puede correr, que está la chicharra. Tenía la pared, un serrucho, una llave inglesa, todo agarrado, ¿viste? Todo pegado. Y un día voy, estaba apurado yo. Ese delante de mí un idiota. Esas boludas de barrio que van con el jogging gris, la sandalia con taquito, ¿viste? Porque el único país donde se inventó la zapatilla con taco es en la Argentina. Sí. ¿Cómo vas a tener una zapatilla con taco? Sí, sí, la verdad es que es un absurdo. Es un absurdo. Y cómo vas a tener un jogging con lentejuela. Esas cosas argentinos que ahí te dicen que somos mierda, ¿viste? Entonces estaba con el pelo batido, la mujer de Carlitos Perrones, un amigo mío, le... Bueno. Hola, ¿qué tal, Jorge? Dice, una arandela de esta. Jorge se va para el fondo, 10 minutos y vuelve con la cajita de arandela. A ver, déjame ver. Y la pone, ¿viste? Dice, con saliva, ¿sí? ¿Esta? Sí. Ahora vengo. A ver, déjame ver. Va a la casa y vuelve. Dice, perdón, ¿podría ser de bronce? Ay, no. Porque la que tengo puesta... ¿Qué mierda va a haber una arandela en la repisa? Que está atrás del tornillo. Digo, la concha de p... Lo di, lo di, lo di. Pero señora, tengo que comprar. Yo necesito una pala. Tengo que comprar. Dice, un segundito. Ah, ¿viste? No, va a ser ferretido. Ya que es el tarado.